Hola que tal, yo soy Luis Mario, el día de hoy Este es su canal jugando en serio Y el día de hoy El día de hoy El hermoso y sensual y caluroso día de hoy Vamos a jugar un poco más de Card of Duty Black Ops 3 Este, como ya saben Yo soy bien hardcore Y vamos a jugar en Hardcore Team Deathmatch Este, no sé Me gusta este modo En serio, bueno, a mi me gusta porque Me matan rápido y puedo matar rápido Y no es estar tatatatatatata y escuchar Porque me molesta cuando disparas y se escucha Como, como tut Como un tut, no me gusta Y desbloqueé esta cosa Que no sé para qué chingadas madres sirve Pero Oh, ¿qué fue eso? Ok No sé qué chingadas madres Fue eso Y me está gustando esta metralletita Creo que también matado un tiro No estoy seguro de sobre eso Ay, pinche talo A huevo ya lo rompieron Qué bien Me alegro por la gente Y Oh No mames Si le estaba dando Bueno La vida es así Bien pinche triste Bien pinche triste Y me uní a la partida Bueno, el juego Me metió a la partida Me molesta Que no te preguntes Si te quieres unir a partidas Que ya están empezadas Porque desgraciadamente Después de esto Voy a tener que jugar tres O sea, esta Se puede considerar como un extra Porque Pues, no sé Me gusta grabar para ustedes Y si a ustedes les gusta verlo Pues con más razón Lo voy a grabar Oh Lol Ok Lol Me está gustando esta pinche cosita Ah, la madre Es una Metrallita muy 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 No sé Muy precisa Supongo Podrías tú usarla Como pinche francotirador Cagado Pero No creo Y mata de un tiro Al parecer Si Mata de un tiro Dispares donde dispares Va a matar de un tiro Y eso está Poca madre En mi humilde opinión De poca madrista A ver Ah La 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 Lol Mate a un amigo Con el Con la Oh Ese vato mató a su compañero Que feo Esto es deprimente Chavos Que me meto en una partida Medio Ganar Y que vayamos perdiendo Ah, mira Yo fui la última muerte Ah, no ¿Qué onda con ese vato? A la Y luego me preguntan ¿Por qué odio a la gente? En fin Nos vemos en un Milisegundo Ok Estamos De regreso Este Sí Quería Decir algo Y se me olvidó Que era Pero bueno Si están viendo este video En serio Muchas gracias Y si quieren dejar un comentario Adelante Yo Trato de responderlos Y Pues en serio Se les agradece El Verbo Se les agradece Mucho Y ahí está Todo el amor Que les puedo dar Por el momento Porque es hora De jugar Ay, cabrón Hijo de la chingada Nada más le vi Las huellitas Y ya sabía Que me había cargado Toda la tosta Oh, le di Le di Le di Ah, mira Ese vato Ya, no le voy a insistir A ese cabrón Porque en serio Está muy Cabrón Ah, mira Me dio una asistencia Qué bien Qué hago con la asistencia Me la meto Por el culo O qué No me sirven de nada Y Sí No veo a nadie Ahí está Ese hijo de su chingada Madre Y Mam 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 Que bueno Porque me hubiera matado Sí me mataba Ese hijo Y Ah Ni pedo Somate culo Qué Ok Esa estuvo buena Supongo yo Oh ¿Dónde fuiste Desgraciado No Pues ya se me fue El bate Órale Por hijo De la chingada Órale Por hijo De la chingada Sí se puede Francotirar Con esta madre O sea O sea yo usando La pistola Cuando tengo Una metralleta Con mira Pinche Inteligencia Al 100 No mames One shot One kill Baby War machine Pinche Madre A ver si no me la quitaron No Se tiene que activar Es lo bueno Y Voy a hacer lo que siempre hago Chinga su madre Todo Todos y todos Ah no maté nada Y me la quitaron Pinche historia triste del día Puto campero asqueroso Verás asco Va a estar a tu honor basura La pinche Dingo Aquí Y necesito Necesito Algo necesito Necesito un café Necesito un café Definitivamente No sé para qué sirve hacer eso La verdad Es como una Como si recargaras tus brazos O que pedo No sale nadie No sale nadie Casual Cuando quieres campear Bueno Si Esta vez si quiero campear Pero de hecho No veo a nadie Ahí va un güey Ahí va un güey Oh si La verdad es que campeamos Güey Nice Bueno Bueno A veces se puede Y a veces no se puede ganar Qué triste Esta mugrosa vida Neta no veo a nadie Puto campero Asqueroso No me va a servir de nada Ahora Entre más me enojo Menos bien juego No sé por qué Supongo que tiene una explicación lógica No la veo Pero lo tiene que tener Qué divertido es esto De aparecer Y que te maten En un segundo Eso me encanta No más hermoso Estoy hablando solo Me refiero a A los que me ven Como güey Y cada quien dirá No pues si me dijo Güey el vato Pero Hijo de la chingada Voltea güey ¿Dónde está ese vato? ¿Dónde está el marica? Ahí está Hijo de su Mucha madre Ya Si no lo mato ahorita Me voy a suicidar Voy a cortar el video Me voy a ir a cortar Las venas Y hasta ahí quedó El gameplay De cada uno ¡Ah! ¡Ah! ¡Viname! ¡No man! ¿Cuánto me pudo haber Pinches tomado? Apuntarle al vato Y matarlo Aparte de todo ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora quién campea? ¿Quién perra? No pues me morí Me morí como Un pinche héroe Cabrón Porque maté Al campero Más homosexual De los homosexuales Campero más gay En todos Estoy bien pinche enojado Ya Si la armo Güey Si la armo Puedo hacer 100 pinches puntos En un minuto Van a ver ahorita Cabrón Van a pinches Ver ahorita Cabrón Van varios No sé cuántos van Los cuento ¡Ah! Ya, ya Pinche rampage Cabrón Mira No, sí, ya Ya quedó este pedo Ya, ya arreglé La pinche partida Ya Ya mamaron todos Ya me estoy emocionando No, no Puta prendido ¿No? Tomate culo No, no, no No Y no saqué Ningún pinche Killstrike Cabrón Creo que me faltaba Una nada más A ver cabrón ¿Dónde están Todos los puñetas? Pum 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 Que me dice ratero A lo mejor Por rata Ah, hijo de su pinche madre Por favor Alguien Mátelo No mames Eso es muy Homosexual Cabrón Chinga tu madre Camperos Asqueroso Todos son camperos Y me matan Escondidos Ya no importa Si son camperos O no Ya no me importa Nada en esta vida Amorosa No mames No No Creo que me caí Me caí tirado En el piso Ah, que marica Son dos Necesito esta madre Con lo que se arma El desvergue Pinche arma Cabrón Con la que Si, hijo de todos Dos me la pelan Con esta madre Oh Hijo de tu chingada Madre Lleguenle Putos No mames No, no, no Si, si, si No, no, no Bueno, no se Simón Pinche campero Hijo de su madre Ve 24 a 22 Pinche resultados Cabrones Órale Puto Sabía que seguía ahí Yo lo pinche sabía Porque todos están igual De chotos Bueno, no de chotos No se, no Más Ah, bueno, bueno Hicimos el intento Supongo Y con todo intento Viene la hora de llorar Porque perdimos Y voy a pausar Voy a jugar una más Y después Podemos irnos a casa Todos contentos Este, muchas gracias por Esperar Nos veo en un segundo Más Y Encontramos otra partida Me salí del servidor Porque, bueno No me salí de hecho Porque soy macho alfa De pelo en pecho Y nos vamos a aguantar Vamos a aguantar Esta putiza Que nos van a acomodar Los camperos Asquerosos Pero Si, con alguna esperanza Me tocaron algunos En mi equipo Y ya no van a Campear todos Y si es así Pues que bueno No, mames Bueno, estuvo bueno Inmediatamente De un tiro Me mató No escuché Más de uno Hay un vato Demasiado silencio Ya decía yo Demasiado silencio No es bueno Porque sabes Que algo malo Está pasando Como eso Si Mi propio equipo Matándome Está toda madre Esos No espanten Este marica Este es de marica Me das asco Entonces Ese vato Tiene que entender Que no puede Campear por la vida Estaba en el equipo Enemigo Era mi dolor En el culo Ahora sí Ah 0-4 Frustración Entendida Necesito Necesito Muchas cosas Necesito Que deje De hacer calor Necesito Cambiar mi arma Para poder Ser felices En la vida Me gusta Cómo hace esta arma Como Me gusta el ruidito Que hace No A ver Amigo Eso nunca puede ser Bueno Lo más feo Es que ya saben Dónde estoy Y yo no puedo Hacer nada al respecto Hacer nada al respecto Hostile Hellstorm Overhead Igual booster Ajá Sí Estoy buscando Mi venganza Mi pinche Venganza Cabrón Pero no No mames Bueno Se me pasa Por campero A mí también Entonces hay que aceptar Las cosas malas Que le pasan A uno Como ese Hellstorm Enemigo O este Vato Que se me Perdieron Sus bellas Y estaba Atrás de Mí Este Ajá Ajá Sí Que me voy a quedar A huevo Ya Me cagaron Todos Dicen que no es bueno Campear Digo que no es bueno Campear Y lo insisto Muy seguido LOL Maté a un Vato Hací a lo Güey A ver Cabrón ¿Me vas a cubrir O qué pedo? No 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 va a hacer nada El hijo de su Pinche madre Va a esperar A ver Qué hago yo Y ya le dice No Pues sí Yo lo voy a ayudar Y a la mera Ahora no hace nada ¿Por qué no uso Las metralletas Cuando sí Lo necesito? Bueno De hecho A mí me gusta El pinche La cosa Porque Pues matas A lo Güey Ahora sí Matas A lo Güey No lo maté Necesitaba Tirar esa granada Bien Perfectamente Pero eso No iba a suceder Las desgracias No me dejan De perseguir Y Y necesito que ustedes Me digan Como no era la exploradora ¿Dónde está el campero? Entonces me van a indicar No, pues está ahí Güey Voltea No mames Así me van a decir ¿Dónde está el campero? Yo voy a voltear Enseguida En chino Como un pro Como un pro MLG Rata Volten Hijos de tu pinche madre ¿Dónde están todos? Voy a campearles El culo Ese vato Ahí vienen Yo lo sé Y ellos lo saben Oh ¿Hay alguien ahí? No lo sé Granada Perra Si hay alguien ahí Órale Por cabrón Mató a mi cuate No mames Pobre vato Oh 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 Si ves un clon Es mala señal Ahí viene un vato Ahí viene 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 Ajá No 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 El día de hoy Me he unido a los camperos Me he vuelto uno con el campero Soy uno con el campero Ah la madre Eso me pasa por mamacidad A ver Uah Pinche dart Esta te la vas a rifar, cabrón Pero si tienes que avanzar rápido Porque se acaba esta cosa Vaya, vaya Vaya No manches Pinche arbusto, está hecho de piedra ¿O qué pedo? No mames, explotó el avioncito llegando al arbusto Ni que fuera, qué chingadas madres Se supone que tiene misiles Si aguanta misiles Puede aguantar un putazo de un pinche arbolito Mamonada Bueno Pinche arbolito, mamon Que me rompió mi avioncito El cabrón No, chingues Bueno Trabajo en equipo, chavos No mames El vato mató al otro vato Y así sobreviví, gracias Gracias Traición Te lo agradezco No No Headshots En todos lados Ay, puñetas War machine Le digo puñetas y yo soy el que está campeando Hoy Era el día en el que teníamos que campear ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa cuando campeas Ganas Pero es muy homosexual A mí no me gusta en lo particular Pero así es la vida One shot One kill Doble Doble kill Tres Tres, tres sesenta No Y no veo a nadie Así es que Señores Voy a dejar la putería Voy a dejar la putería Se los juro ya Fue la última vez que campeo en mi pinche mugrosa Ya es que lo sabía Y Pum 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 Ahí no hay nada Cabrón Ajá Ajá No hay nada ahí tampoco Está seguro No No Hijas de la chingada ¿Quién me etiquetó? No No hay nadie ¿Dónde están los camperos cuando los necesitan? ¡Oh! Papá Por fin Miren Campeando No la rifamos Bueno Sí, no la rifamos Porque ustedes están aquí conmigo Por lo que se vuelve La amistad De un nos Una colaboración Y una precisión perfectamente hermosa Y Ya era hora papá Extrañaba esto La Extrañaba esto Y Una maroma Dos maromas No puedo dar dos No, no puedo dar dos maromas Oh, sí, sí puedo Oh, di la última maroma En fin Muchas gracias por vernos Yo soy Luis Mario Se los agradezco mucho por ver nuestros videos En serio Y dejen un like Pueden Comentar Me gusta leer sus comentarios En serio Aunque sean positivos o negativos Si me dicen negro Pues no me voy a ofender Porque yo sé que soy negro Si me dicen Y me dicen pro Yo sé que estoy bien imbécil Etcétera, etcétera Muchas gracias por vernos Hasta la próxima Y este es su canal Jugando en Serial Y no duden No duden No duden No duden de mí Ya no voy a campear Nunca jamás Y eso es todo Hasta la próxima Hasta la próxima No duden de mí